Si quieres saber cuáles son las tres variables que tienes que controlar para ganar masa muscular y cómo aplicarlas a tu entrenamiento de pectorales, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! En este vídeo vamos a ver las tres variables más importantes que determinan tu crecimiento muscular y vamos a explicar cómo puedes integrar todo esto en tu entrenamiento para explotar al máximo cada una de ellas, poniendo al final un ejemplo de cómo se aplicaría todo esto en un entrenamiento de pectorales. ¡Vamos a por ello! Es cierto que para ganar masa muscular tenemos que hacernos más fuertes y levantar cada vez pesos más altos. Este fenómeno se conoce como sobrecarga progresiva y lo que queremos con esto es provocar estímulos mayores que hagan que el músculo se adapte y se haga más grande. Pero no consiste únicamente en levantar pesos mayores. Por ejemplo, los powerlifters entrenan con más peso que los culturistas y sin embargo, la masa muscular de los culturistas es generalmente mayor. Y de hecho, los powerlifters en ocasiones plantean mesociclos similares a los de los culturistas para ganar masa muscular habitualmente fuera de temporada. Entonces, ¿qué otros factores debemos tener en cuenta para ganar masa muscular? Brad Soenfield, que es un investigador al que se conoce como el padre de la hipertrofia, publicó en 2010 este estudio en el que se establecían tres factores principales que determinan la hipertrofia o el crecimiento muscular. Estos son la tensión mecánica, el daño muscular y el estrés metabólico. Y lógicamente, aunque estos están completamente relacionados con variables de nuestro entrenamiento como la intensidad de las series, el tempo de las repeticiones, el volumen de entrenamiento, la frecuencia o la densidad, la cual la explicamos a fondo en este otro vídeo de aquí, tenemos que entender cómo manipular estos tres factores para conseguir los mejores resultados en cuanto a la ganancia de masa muscular. El primero de los factores que hemos comentado es la tensión mecánica, que no es más que la fuerza que deben soportar tus músculos al tratar de vencer la resistencia que ejerce la gravedad sobre los pesos que estás utilizando. Lógicamente, trabajar con pesos más altos provocará una tensión mecánica mayor que estimulará en mayor medida la síntesis de proteínas y, por tanto, favorecerá la hipertrofia en caso de que la alimentación sea acorde al objetivo. Por lo general, las mejoras en la tensión mecánica se consiguen mediante la sobrecarga progresiva y mediante el trabajo de intensidades cercanas al 1RM y, en concreto, con aquellas superiores al 85%. Trabajar los ejercicios multiarticulares a esta intensidad será lo óptimo para añadir tensión mecánica a nuestro entrenamiento, ya que precisamente trabajar entre el 85% y el 100% del 1RM es lo que nos permitirá trabajar en rangos de entre 1 y 6 repeticiones, mejorando así nuestra fuerza máxima. 70 muy buenos. Vamos a por 75, a ver si salen. Yo creo que han entrado, no sé qué decir. Han ido muy, muy, muy justos. La barbilla ha llegado a pasar, pero, claro, lógicamente no me ha llegado a tocar la nuez. Entonces, bueno, 70, 75 más o menos queda... En cualquier caso, y como comentábamos antes, aunque la tensión mecánica por sí sola puede producir la hipertrofia muscular, sabemos que aunque los powerlifters cada vez entrenan con una mayor tensión mecánica, no obtienen las ganancias en cuanto al desarrollo muscular que consiguen los culturistas. Y esto se debe a que no dan tanta prioridad a las siguientes dos variables. El estrés metabólico es el segundo de los factores que determina la hipertrofia muscular y es el estado que experimentan las células musculares cuando ocurren estas cuatro cosas. La primera es que la sangre se acumula en un determinado grupo muscular porque la oclusión de las venas que se provoca mediante las repetidas contracciones musculares impide su vuelta al corazón, lo cual supone la base del katsu o entrenamiento en oclusión. La segunda es que se forman metabolitos como el lactato o los hidrogeniones a través de la contracción muscular. La tercera es que se produce una congestión en el grupo muscular que se está trabajando por la hinchazón de las células musculares. Y la cuarta es que se produce una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno en la musculatura específica que se está ejercitando. Esta variable además está muy vinculada con el tiempo bajo tensión, que no es más que la duración de la contracción muscular durante una serie. Y es que un tiempo bajo tensión alto puede provocar respuestas más acentuadas en la ganancia de masa muscular, aunque en cualquier caso siempre deberíamos levantar a la mayor velocidad posible si queremos conseguir las mayores ganancias posibles en cuanto a fuerza y masa muscular. Todo esto, aunque parece algo negativo, realmente induce a la hipertrofia, aunque se cree que el estrés metabólico no es tan crítico como las otras dos variables a la hora de ganar masa muscular. Y de hecho, en este otro vídeo de aquí te contamos por qué la congestión muscular no es estrictamente necesaria para la hipertrofia. Por último, tenemos que tener en cuenta que el daño muscular controlado como respuesta al ejercicio de fuerza puede conllevar a su vez una respuesta hipertrófica. Y esta se produce al realizar ejercicios a los que no estamos acostumbrados sobre los que no tenemos una conexión neuromuscular muy desarrollada, al acentuar el componente excéntrico durante un ejercicio o al ejercer tensión sobre un músculo mientras está estirado, por ejemplo. Por tanto, investigadores como Brett Contreras proponen incluir una gran variedad de ejercicios en caso de que el objetivo sea la ganancia de masa muscular, porque así aumenta la probabilidad de incidir sobre todas las fibras de un mismo grupo muscular. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ver cómo potenciaríamos un entrenamiento de pectorales incluyendo las tres variables. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que deberíamos entrenar al menos dos o tres series a rangos de entre una y cinco repeticiones dejando una repetición entre cámara para trabajar la fuerza máxima de forma específica, para hacernos más fuertes en este rango de repeticiones y para incluir así la tensión mecánica. Por ejemplo, la segunda y la tercera serie de nuestro entrenamiento de pectorales podrían estar dedicadas al trabajo de fuerza específico de un ejercicio multiarticular como el press banca, que nos permita generar con el tiempo esta sobrecarga progresiva de la que hablábamos al principio. La intensidad en estas series será en todo momento igual o superior al 85% de nuestro 1RM. Es decir, usaremos como mínimo un 85% del peso máximo que seamos capaces de desplazar en una sola repetición. Con el tiempo, nuestro objetivo principal de cara a potenciar la tensión mecánica será aumentar el peso que somos capaces de mover en estas series. Como decíamos antes, aunque hacerse más fuerte es importante para ganar masa muscular, no es lo único. Y es que si solo trabajamos la fuerza, estaremos provocando en gran medida adaptaciones neurales. Es decir, mejoraremos nuestra capacidad de ejercer fuerza y lo que realmente estamos buscando en este caso es favorecer los mecanismos por los que aumentamos nuestra masa muscular, no nuestras adaptaciones neurales. Por tanto, aunque debemos hacernos más fuertes cada vez, también tenemos que prestar una atención enorme a que el volumen de entrenamiento sea alto para que estas tres variables se produzcan en cantidades lo suficientemente altas como para generar un estímulo óptimo que permita este crecimiento. ¿Y cuánto es un volumen suficiente? Pues lógicamente esto es algo muy relativo. Depende del grupo muscular en sí, del nivel de entrenamiento de la persona y de la capacidad que tiene cada uno para recuperarse, que a su vez depende de factores como la alimentación, el descanso o la genética. Pero según este metaanálisis de 2017, que es el tipo de estudio con mayor grado de evidencia, se vio que son necesarias más de 5 series por ejercicio a la semana para optimizar los resultados que se obtienen. Los intermedios deberían incluir entre 6 y 9 series por semana y los avanzados 6 como mínimo, sin establecer un límite claro. En el metaanálisis anterior también se vio que los ejercicios de aislamiento generaban mejores resultados cuando el volumen de entrenamiento era alto, por lo que reservaremos estos ejercicios para trabajarlos a un rango alto de repeticiones al final de nuestro entrenamiento, llevando a cabo un descanso menor que en el resto de ejercicios. Así conseguiremos que se produzca una hipoxia, una hinchazón, una oclusión en el flujo de sangre y una acumulación de subproductos del metabolismo glucolítico. Es decir, estaremos consiguiendo de forma efectiva ese estrés metabólico. Por último, para incidir sobre el daño muscular deberíamos incluir en nuestra rutina aquellos ejercicios en los que el punto de máxima tensión se produzca cuando el músculo está estirado. Por ejemplo, en nuestro entrenamiento de pectorales, podríamos recurrir al press declinado con mancuernas o a las aberturas con mancuernas tumbado. El trabajo excéntrico también es una opción muy buena para generar daño muscular. En cualquier caso, habrá que controlar en especial este volumen que le estamos dando a los ejercicios enfocados a causar daño muscular porque es muy fácil que este daño muscular se vuelva nuestra contra y termine perjudicando nuestra recuperación. Entonces, recapitulando. Reserva las primeras series de tu entrenamiento para incluir ejercicios multiarticulares como el press banca convencional que engloben una cantidad de masa muscular muy grande que te permitan trabajar a bajas repeticiones para hacerte más fuerte en definitiva. Y sobre todo, descansa lo suficiente entre estas series o de lo contrario, no serás capaz de progresar tanto como deberías. Reserva las series finales para aumentar un poco el volumen de entrenamiento y trabaja los ejercicios accesorios que exigen un control neuromuscular menor en rangos de al menos 10 o 12 repeticiones con un descanso más breve para obtener esa congestión que provoca el estrés metabólico. Elige ejercicios que generen tensión en la zona de máximo estiramiento o enfatiza el componente excéntrico de los ejercicios para causar un daño muscular controlado y varía la selección de ejercicios con el tiempo para aumentar la probabilidad de incidir adecuadamente sobre todas las fibras de tus músculos. Por ejemplo, si en un mesociclo trabajas los fondos, en el siguiente puedes trabajar el press inclinado con barra. Pero desde luego, si tu prioridad es mejorar en un ejercicio concreto, céntrate en mejorar en ese ejercicio y olvida este último consejo porque en todo momento estamos hablando de ganar masa muscular. Trabajar todos estos puntos terminará siendo más efectivo que prestarle atención únicamente a hacerte más fuerte en rangos bajos si tu intención es ganar tamaño, ya que en este caso puede que el volumen de entrenamiento termine siendo subóptimo y puede que tus entrenamientos se terminen alargando demasiado. Si te ha gustado este vídeo, agradeceríamos que lo compartieses con alguien a quien consideres que puede venirle bien o que nos dejases un comentario para que así podamos ayudar a más personas. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima!